Bueno, ¿y ahora? Tengo una pistola y yo tengo un cuchillo ¡No, no corras! ¡No corras! Me vio, me vio, me va a dar ¡Vamos! ¡Ah, perdón! ¡Ah, no mames! ¡No, amigo, qué asco! Mira, la pinche nana vino ¡Onicha! ¡Onicha! La pinche nana vino, ojalá le caiga un trueno, ¿eh? ¡Ay, siento que me va a matar la pinche nana! ¡Ey! ¡Ey, que no se vale traicionar! ¡No se vale traicionar, chat! Yo no soy ¡Ayuda, por favor! Creo que estoy encerrado con unos asesinos ¡Ayúdame, por favor! Yo no soy ¡Abra la puerta! El paso del... Ah, no, ¿cómo era? ¡No! ¡Ya se me mata! Por Serena no me salvé ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Corre! ¡Pablina! Ya la mataron Ya mataron a Paulina ¡No! ¡No, para acá no! ¡Para acá no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No venga! ¡Mira atrás! ¡Mierda! ¡No! Esto se llama traición pura ¡Vamos, vamos, vamos! Sujetense que se viene lo bueno ¡No! ¡Pincha! ¡Es con de mí! ¡Otra vez! ¡Otra vez inocente! ¡No! ¡Me estudia! En serio que me estoy aburriendo de ser inocente cada rato Mira, te presento ¡No! ¡Ten piedra! ¡Ten piedra! ¡Ten piedra! Amigo, ¿hola? ¡Mira, mira, mira! ¡Francis! ¡Francis! ¡Adiestras y siniestras! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Mátala, mátala! ¡Sí, sí me escuchas! A ver, cuidado, cuidado Bueno, ya, ahora sí, ahora sí, ya ¡Francis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hello! ¿Quieres hacer PvP? ¿Hacemos PvP? ¿Te parece? Ya, dale, sé buena Mira, la vida es un misterio La vida tiene tantas decepciones, tantas decepciones Es duro, pero... Mira, en la vida no puedes confiar en nadie Eso cualquiera te lo puede enseñar ¿Sabes por qué? Nadie puede, nadie puede confiar en nadie Sí, sí sabes Yo te tengo una demostración, literal No confíes Ya sabes, Francis No confíes en nadie Ah, ¿por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? ¿Otra vez pincha inocente? Claro, no sé Me vieron cara de que yo pago mis impuestos ¡Eh, gato! ¡No! ¡Gato! Alguien anda en el baño Amigo, pero está potente Mira, ¡oh, yo te conozco! ¡Eres del barrio! ¡Eh, eh, eh! Aquí, aquí no No le debo plata a usted Eres del barrio, ñaño Lo vi, lo vi, lo vi Eh, ¿dónde está? ¡Era la pinche emo! ¡No, otra vez! No entiendo por qué ¿Qué tienen conmigo? ¿Qué tienen conmigo? Siempre me toca inocente Te lo juro Cinco minutos después ¿Quién le invité a grabar un videíto rapidito ahí? Sí, está bueno Está bueno A todas les gustó Ok, ok ¡Maldito! Por favor, por favor, por favor ¡Puta! ¡Mierda! Yo la conocí en un taxi Oye, ese carro está bonito ¡Ea! ¡Ea! ¿Sabes lo que es triste? Que siempre nos matan a nosotros primero A mí siempre me buscan ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me odian ¡Ey! ¡Ey! Ahí está Aléjate, aléjate Confío en ti, confío en ti Pero siéntate Siéntate primero, Lucero Siéntate primero A ver, párese Y hagan un bailecito Un bailecito bien perrón Siento, siento que nos van a meter Tremenda apuñalada aquí No sé Ya hay mucha gente acá Oye, a mí se me hace que es un cero, eh Porque no se ha muerto nadie Cuando la habíamos estado viendo Eh, eh, eso está raro, eh Sí, sí, sí No, no No, no, no El fresh tiene skin como de si fuera mi chamaco Les presento a mi padre Mira, a ver, mira Acá está, acá está mi hermana Te presento Les presento a mi hermana Es adoptada Acá está el papá Acá tenemos al gato Acá tenemos al gato Oigan, oigan Se sabe la historia de William Afton ¿Cuál, cuál, cuál? ¡No! ¡Ay, mía! ¿Qué traccionero fue el padre? Estás panzón Estoy lleno de amor Si estuviera panzón ¿Pudiera hacer eso? Mira, mira, este pasito Los odio Me tocó otra vez inocente Perro, salchicha, gorro, bachicha ¿Quién es? ¿Quién es? Sin cuchillo, sin cuchillo ¡No! ¡No! Ya tenía el cuchillo ahí Ay, no Y yo le vi Dale, Sofía, corra, Nachito Corra, corra ¡Eh! ¡Bien, César! Anda, ya anda Este juego me odia No sé, algo Tiene algo en contra mío ¿Sabe por qué no se la dan? Porque ustedes primero Siempre me quieren matar De primera vez No, yo no la mataría jamás ¡Eh, no! ¡Bachita! ¡Hala! ¡No! Uso pantene Cuando no tengas pantene No tengas champú Usa... Deja Siento... Siento que este juego me odia Hasta los huesos Te lo juro Me va tocando nada más y nada menos Que como 10 veces Ser inocente ¡Ay, me odia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te conozco! ¡Yo te conozco! ¡Eh! ¡Javi! ¡Javi! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan, Javi! ¿No sabía que estaba acá? ¡Aca, rey! ¡Pera, espera, espera! Lo vi Lo vi por acá No, mataron al gato ¡Córrale, mija! ¡Córrale! Operación huida Tenemos un misterio entre manos Han matado al Nachito Matado al Chaparro acá ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está el asesino! Ya lo vimos, ya lo vimos Javi, no huyas ¡No huyas, Javi! Acepta tu destino Deje mi cuerpo, por favor No, a ver No estoy diciendo nada de tu cuerpo Estoy diciendo de tu boina De tu gorra esa ¡No! ¡Ya me mataron! ¡No me tuvo piedad! Literal Llevo Llevo toda La pinche partida Sin ser asesino O sheriff, aunque sea A ver, les leo lo que vamos a hacer En la siguiente partida Todos vamos a ponernos en una fila Horizontalmente, ¿va? Todos menos el que sea sheriff El sheriff va a estar al frente de nosotros Va a tener que adivinar quién es el murder El murder no se va a mover de su lugar O sea, nadie va a saber quién es Porque va a quedarse en el mismo lugar Él no puede agarrar el arma Así que hay que estar pilas ¿Les parece? Es el Delión del T Ya se acaba, ya se... Era frío Nadie sabía que era yo Pobrecitos A ver, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Ah, ya perdimos Oh, no, está acá arriba Está arriba, Javi Ah, no, él no es Ganó Sí, sí, era, sí Todos en una fila horizontal ¿Quién es el sheriff? ¿Quién es el sheriff? Ya, ahí está el sheriff A ver, pero, pero O sea, hagan espacio Hagan espacio Para que él pueda matar a uno por uno Hagan espacio Eso, eso Porque si no pueden matar De equivocación No se muevan No se muevan Ya, listo A ver, dale Dale, dale Le tocó a Javi Adivine Adivine ¿Quién es el morder? Amigo, entonces Adivine Ay, no lo voy a hacer de emoción Aquí mató Ay, qué huele No, no, no Pállé, pállé No, sea esa siria Sí, pero Ay, no Mató a Yasmin Le toca a Nachito Dale, Nachito El de la valquiria Está escondido A ver, otra más Otra más Jugemos otra más Nadie mata a nadie A ver, todos acá Acá, acá Acá al frente Acá Ya, la que el sheriff Será Yasmin ahora No, ya, ya me va A matar a mí Ya, a ver ¿Qué encabezó? ¿Té consciente De que yo Yo lo soy? Espera, espera, espera Todavía no, todavía Ya no ocupen los Ay, están ocupando Los comandos de Tu bich ¿Quién piensas? De ti, Mariel No Ah, le agarró el lucero Ya Listo, Aries Venga, venga Para acá A ver, elija Ay, no mames No, que notí eso Ah, Dios Ya, le toca a Nachito Eh, Aries Aries, ponte al frente Ponte al frente Dale ¿Es en serio? No Ya Eh, eh, Pepe 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 Ya, quedamos entre los dos Espera ¿Queda alguien más? ¿Queda alguien más? Pepe ¿Queda alguien más? ¡Maldita! Ya se me quedaron los dos ¿Queda alguien? De la valquiria Sácalo ¿El de la valquiria? Lucero Guillermo Es la enana esa Que apareció en el video Soy amigo Soy amiga del Fresh No, no soy mi amiga Es mi esclava Ajá Esta, ella es Mire, mire La única casa de un piojo Es mi pelo Increíble No, no, no Usted es mi esclava Lo que no Usted debe hacer lo que yo le diga Te gusta Pantene Pantene tu abuela Ella es la que ocupó para eso Amigo, es que esta abuela No me ha tocado nada Es en serio Quiero aunque sea Sherry Sherry, por favor 3, 4, 4 Ay, ya no se puede A ver, a ver Todos acá, todos acá Aleluya Al fin, al fin No soy Sherry No soy Morde Soy Sherry Acá está el arma Esperen Vamos, ponte al frente Ponte al frente Vaya, chingalas Siga, siga para allá Atrás A ver, a ver Hagamos algo Hagamos algo No, no, está bien, está bien A ver, parense Todos parense A ver, hagan su bailecito más perrón Vamos a ver El baile que no me gusta Le disparo Acá le llevamos a dispararle A la personita que Que me cae mal Hijo del devolv No, no, no No, no, no Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Because I'm every go Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone See, when I was a kid I'd be staring at PBS PBS And then Subtítulos Nos XL